Y ya borré tus fotos de mi celular Y también esa canción que me dedicaste Ya borré tus fotos de mi celular Y también esa canción que me dedicaste Todos tus recuerdos los eliminé Incluyendo tus videos y mensajes Ya no estás de fondo de pantalla en mi computadora Para ya no recordarte a cada hora Desde que terminamos intento sacar de mi ser Esa linda sonrisa y tus ojos de miel He borrado tu número, Twitter también Te borré de mi face Y quisiera poder presumir de que ya te olvide Y que ya no te quiero y que me siento muy bien Pero siendo sincero me muero por verte Y quiero volver Y así que ya saben nenas Búsquenme como Gabo Gabriel El Pollo Ruiz Desde Musquis, Coahuila Estos días sin tus besos aprendí Que debemos ignorar las diferencias Yo prefiero olvidar lo que pasó A tener que afrontar las consecuencias Porque hagamos lo que hagamos Tú me amas Tú me amas y te amo Y aunque intente olvidarte Yo te extraño Desde que terminamos intento sacar de mi ser Esa linda sonrisa y tus ojos de miel He borrado tu número, Twitter también Te borré de mi face Y quisiera poder presumir de que ya te olvide Y que ya no te quiero y que me siento muy bien Pero siendo sincero me muero por verte Y quiero volver